Acuéstate güerito para que te relajes. Esto fue lo más difícil mi amor. Estoy muy orgulloso de ti porque hiciste bien. Chócala. ¿Quieres que te compre un juguete? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluda mi amor. Hola. Saluden Camila y Noah. Hola. Es la segunda parte de la cita al dentista de Camila y de Noah. Se llegó la hora, se llegó el día. Tenemos 20 minutos para llegar. Te van a sacar cuatro dientes Noah. No pasa nada güerito. Yo te voy a cuidar y a Camila le van a hacer limpieza, le van a tomar radiografías. Así es que, amigos, ahora sí llegó el momento de la cita del dentista. Vénganse amigos, vamos a comenzar con este video. Los Rami Orozco. 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 Vámonos, güerito. ¿A qué hora haces la cita? A las 11. Hasta ahí será. No, mi amor, a las 11. Pero tenemos que ir con tiempo porque voy a dar papelado para aquí. ¿Pongas el cinturón, Camila y Noah? Ok. Ok, ya vamos a ir a la dentista. No tengo tanto nerviosa porque me van a limpiar los dientes y me van a dar como x-rays. Pero Noah sí tengo miedo para él. ¿Tú tienes miedo por Noah? Ajá. ¿Por qué, mi amor? Porque le van a sacar cuatro dientes. ¿Y eso por qué pasa, mi amor? ¿Por qué? Porque comen dulces y no se lavan bien los dientes. Entonces eso les va a servir para que aprendan, ¿ok? Sí. No, ¿y cómo vas a comer sin cuatro dientes? Como aquí. Así. ¿Con esa cara? Ajá. Vas a tener que comer comida suavecita por los primeros días, ¿no? Ya llegamos al dentista y lo primero que tenemos que hacer es ponernos nuestros tapabocas. Porque no te dejan entrar si no traes tu tapabocas. Camila y Noah, se tienen que ponerse un tapabocas los dos. ¿Están listos? A ver, asómense aquí para verlos. Ahí está Camila y Noah. Ya están listos. Y ahora sí vamos a bajarnos para la hora de la verdad, güerito. Tú puedes, güero, ¿ok? Tú puedes. Sí, yo pienso que nosotros estamos más preocupados por él que él. Bueno, vamos a echarle ganas, güerito. Chócala. Te vas a merecer, Noah, un juguete. Cuando ya te sientas mejor. A ti te acabamos de comprar uno ayer, Camila, pero Noah se va a merecer. Pero Noah también. Es que, mi amor, lo tuyo nomás va a ser limpieza en los dientes. Cuando venimos, que le limpiaron los dientes a Noah, no le compramos nada. Pero imagínense, le van a quitar uno, dos, tres, cuatro de sus dientecitos. ¿Puedo al menos grabar algo de la sección de $1? No. Sí. No, Noah quiere un teléfono. Sí, dice que quiere un teléfono. Digo que no, mi amor. Bueno, vamos a bajarnos. Vámonos. Ya entramos, ya les avisamos que ya llegamos. Nos dijeron que nos tenemos que esperar en el carro, pues por esto del coronavirus, como la otra vez que venimos. Así es que nos vamos a subir, a esperar a que nos llamen por teléfono y nos digan que ya está listo todo. Así es que ya me puedo quitar el tapabocas. Carla está llenando toda la información. Sí, toda la información para Camila, porque la información de Noah ya va bien. Pero tengo que llenar también este que es como un plan, básicamente que te dan como un descuento. O sea, de todas maneras sale carísimo. Ustedes saben todo lo que es. Lo que se trata de dentistas, o sea... El cinturón de seguridad, me imagino, o una puerta. Se pueden quitar su tapabocas por un ratito para que estén más a gusto, ¿ok? Voy a tener mi teléfono listo. Ok, ahorita bueno. Y ya pregunté, porque la última vez me dijeron que nadie me podía pasar con Noah. Pero dije, les voy a volver a preguntar qué tal, si están de buenas, y dicen que sí, da mi amor. Pero dijeron desafortunadamente no cuando nos hablen. Y ahí en el lobby se llevan a Noah. Pero no pasa nada, porque Noah es un valiente. Y Noah puede con esto, ¿verdad, borito? Noah es más valiente que Camila. No, los dos son valientes. Los dos son valientes. ¿Verdad que los dos son valientes, Camila y Noah? Y tú, Noah, nos vas a demostrar que tú puedes. Y de esa manera tú le vas a enseñar a tu hermana. No pasa nada, mi amor. No pasa nada, Camila. ¿Cómo te dije, mi amor? Pum, 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 pum. ¿Así le vas a hacer? Como si estuvieras haciendo ejercicio. Y así con muchas fuerzas, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ok, pues vamos a esperar a que nos llamen para entrar al dentista. Ya nos llamaron. Ya va a entrar Noah y Camila. Carla va a entrar con Camila. Noah tiene que entrar solo. Pero ya está listo aquí, veanlo. Bueno, ven, mi amor. Noah. Siéntate acá. Te quiero decir algo. Te quiero mucho porque eres muy valiente, ¿ok? ¿Ok? No, no, no. ¿Tú también me quieres? Besito. Besito. Suerte. Ya vienen por ti. Chocale. Te amo. Amigos, solamente dejaron pasar a Carla, como ya les dije. Pero sí estoy preocupado porque Noah va a entrar solito. Nadie puede entrar con él. Cuando estábamos aquí, yo le dije que no pasaba nada, que no era muy valiente. Pero a mí me está doliendo más que lo que a él le va a doler, tal vez. Porque yo cuando entro al dentista, no me gusta entrar solo. Siempre ocupo que Carla esté conmigo. Entonces me pongo en su lugar de él y espero que le vaya bien. Deseenle suerte. Coméntenle. Suerte, Noah. No pasa nada. Coméntenle, por favor. Bueno, como vieron, a Ricardo no lo dejaron pasar. Pero a mí sí, Camila ya está aquí acostada en esta silla. Vean, viendo una película. Y me dijeron que ahorita van a venir para decirme qué es lo que van a hacer con Noah. Básicamente vamos a repasar el plan de tratamiento que le van a hacer. Pero dice que no podemos ver, pero que está haciendo una cara triste. A ver, mi amor. A ver, mi amor. Pobrecito. Bye, Noah. Be a good boy. I love you. Ya se llevaron a mi güerito hermoso. Vean, ya estoy yo aquí completamente sola en el cuarto porque Camila le están haciendo sus radiografías. Y el güero ya me dijeron que ya se lo tenían que llevar. Que ellos me van a avisar ya cuando el doctor lo revise. Bueno, cuando ya está haciendo el tratamiento. Sí, sí le van a acervar el diente o no. Y también me van a avisar como ya termine porque como saben yo no puedo estar ahí ni Ricardo. Entonces él está ahí solito. Y nos van a avisar ya como terminen de hacerle todo su tratamiento. Pero yo no sé, o sea, cómo es tan valiente el güero, ¿verdad? Aquí, en el cuarto de Camila, no lo grabé porque estaba hablando con la enfermera. Pero estaba bailando, estaba riéndose, estaba platicando con Camila. Yo estoy más nerviosa y más triste por él que él. Pero que bueno, me da mucho gusto. Y yo y Ricardo, pues tratábamos de no demostrarle que nosotros en verdad, o sea, teníamos miedo. A mí me han quitado, me quitaron, me han quitado cuatro dientes. Entonces, dos cuando me pusieron mis frenos y dos las muelas del juicio. Y cuando llegó ese día que me los tenían que sacar, les juro, yo tenía miedo. O sea, estaba nerviosa porque me iban a quitar los dientes. Entonces él, no sé si es porque es niño, que no creo porque Camila, ella tenía miedo. Va a venir y era solo una limpieza. Entonces, güerito, estoy muy orgullosa de ti. Pero, pues sí, yo sigo aquí esperando a que traigan a Camila. Y luego que me diga el doctor cuántos dientes tiene picados. ¿Qué es lo que recomienda también? Y también le voy a preguntar de frenos porque sus dientes de ella están un poco más chiquitos. Entonces, a ver qué es lo que me dice. Regresó Camila de hacerse sus radiografías. Allá están atrás, vean. Nomás que dice la muchacha que tiene muchos dientes de bebé. Y abajo ya están listos los dientes de adulto para que te salgan, ¿verdad? Entonces dijo que si quiere ella, se puede empezar a mover un poquito los dientes para que ya, ella te va a decir. Porque ya tienes, ya, es que tú ya eres una niña grande. Ya, eres toda una adulta, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Tienes uno que está ahí? Pero los otros no. Oh, look. Ok. Ya salió Camila. Mi amor, dinos qué pasó, princesa. Diles Camila, ¿qué es lo que te dijo el dentista? ¿Cuántas caries tienen? No lo van a creer, amigos. Cero. ¿Nada? Cero. Cero. Ni una carie tienen. Que no lo puedo creer porque vean al pobre güerito lo que le están haciendo. Le están sacando dientes. Porque ya estaban sus dientes súper feos. Bien picados, aunque ya tenía infección. Y Camila no tiene ni una. ¡Qué bueno! Yo pensé, sí. Yo sí tenía. Yo, la verdad, pensé que iba a tener de peris mínimo unas dos. Pero qué bueno que no tienes, mi amor. Felicidades. Ya, mamá. Te tienes que lavar los dientes tres veces al día, mi amor. No comer tantos dulces. Porque tus dientes... Y floss. Ajá. ¿Cómo se le llama eso a floss? No sé, usar como... Hilo dental, hilo dental. Ajá. Pero no como el que tú usas, sino el que se usa para los dientes. El que tú, no te creas. Pero bueno, estamos aquí sonriendo, pero por dentro estamos nerviosos y esperando a que estara el güerito, porque ni siquiera podemos esperar en la sala de espera. Tienes que estar en tu carro y ellos te van a llamar cuando ya terminen el trabajo. Le van a quitar, como ya dijo Carla, tres dientes y tratar de salvar otro para ponerle una corona y le van a sellar otros tres o algo así, dijiste. Sí, ya cuando estaba allí vino la muchacha, la enfermera, me dijo, el dentista le va a sellar dos dientes arriba y uno abajo. Básicamente como si está un poco, no tan picadito, pero como un poquito, o tiene como unas craqueaduras bien leves, bien... Es como un pegamento que le ponen, un sellador. Un sellador, entonces así básicamente nada puede entrar al diente. Y yo dije, pues sí, o sea, eso sí, no le va a doler para nada. Nomás, o sea, como que se lo van a medio embarrar ahí. Entonces yo dije, sí, eso sí. Pues qué más, si ya le están haciendo todo lo que le están haciendo al pobrecito. Pues dije, pues ya de una vez eso. Sí, pero el tiempo se pasa muy lento. Muy lento. Lleva 37 minutos exactamente adentro, porque se lo llevaron a las once y media, son las dos a siete. Sí, pero lo que llegan, lo sientan, empiezan a preparar todo y empiezan. Y luego el doctor que está haciendo el trabajo salió un poquito para... Chocar a Camila. Para chicar a Camila sus radiografías y todo lo que recomendaba. Que básicamente, como ya escucharon, no tiene caries, entonces no va a recomendar nada más que básicamente regresen seis meses. O sí, lo que sí recomendó es que nomás vea un orthopedist. No, un orthopedist, un orthodontist, perdón. Es doctor de los frenos. Nos dijo, que ahorita... Sí. Y dijo, no sé la verdad, pero me dijo... O sí, dice Pediatric Dentistry and Orthodontics, entonces aquí también lo tienen. Que me dijo, no, o sea, él no se especializa en eso, pero me dijo... Él piensa que no. Ajá. Los puedes ver, pero como tiene tantos dientes de bebé que ya están listos para caerse, dijo, yo me esperaría, pero pues puedes hacer la cita a ver qué es lo que te recomiendan. ¿Listo, güerito? ¿Este es un buen trabajo? Noah, el doctor dijo que estaba muy orgulloso de ti y yo estoy aún más orgulloso, mi amor. Acuéstate aquí, mi amor, relájate. No hables ahorita, ¿ok? Relájate. Eso es para que te pare la sangre y ya al ratito te los vas a poder quitar, ¿ok? Ok, acuéstate. Trata de acostar el asiento. Cuidado, Camila. Acuéstate, güerito, para que te relajes. ¿Ok? Eso fue lo más difícil, mi amor. Estoy muy orgulloso de ti porque hiciste bien. Chócala. ¿Quieres que te compre un juguete? ¿Qué quieres que te compre, mi amor? A ti algo chiquito, mi amor. Güero, ¿qué quieres que te compre? Présale su teléfono. ¿Qué quieres que te compre, mi bebé? ¿Un teléfono? Ok, te voy a comprar un teléfono, ¿ok? No. Sí, mi amor, porque hizo muy bien y estoy orgulloso de él. Te voy a comprar tu teléfono, ¿ok? No, porque cuando está 8 y 20. No, déjalo, mi amor, hizo un buen trabajo. Ok, te voy a comprar un teléfono, ¿ok? Ahorita que le salga a mami le decimos. Te amo, güerito, hermoso. Ya llegamos a la casa y el doctor recomendó darle medicina para el dolor porque cuando se le quite la anestesia le va a doler un poco. Ya le están dando al güerito su medicina. Gracias, ¿ok? No le hagas así. Nada más tómatela normal. Así. Ya se tomó su medicina. ¿Y agua ocupa o no? No, así. ¿Así está bien? ¿Qué quieres, güerito? Bueno. ¿Qué quieres, mi amor? Es que no vas a poder tomar muy bien tu agua, mi amor. Ahorita no, pura agua, mi amor. Ven. Te voy a poner tus gases. Las gasas. Deja que tome poquita agua, pero con cuidado, ¿ok? A ver si vas a poder. ¿Ya? Ok. Ahora tus gasas y espero ya que con esas gasas ya no te salga sangre. Ajá, ajá. Lo más adentro que se pueda. Y ahora sí ya le dijimos a Noah que se relaje, que no puede estar haciendo esfuerzo. Y aunque yo le hice un caldito de pollo, que si no lo vieron, amigos, en el video anterior les enseñé cómo hacer este caldito de pollo que te ayuda cuando estás enfermito, cuando estás malo de la gripa, X cosa. Y en este caso, como Noah que le sacaron los dientes, no lo va a poder comer porque el doctor dijo que él recomendaba que comiera gelatina, yogur y nieve, mi amor. Nieve y puré de manzana también. Y puré de manzana. Entonces, esto es lo que va a comer el día de hoy, pero ese caldito para mañana todavía va a seguir bueno. Nosotros sí vamos a comer caldo, ¿verdad, mi amor? Sí, nosotros ratitos, sí. Y él le damos esas cosas y al rato lo vamos a llevar a comprar una nieve, mi amor. Se te hizo mal a la boca. Sí, una nieve de la que tú me dijiste, ¿no? Sí, a ese cuenta es como un yogur, pero tipo nieve. Algo que esté muy frío, es lo que dijo el doctor, que le va a ayudar mucho por todo lo que le hicieron. Pero lo bueno es que lo más le sacaron tres dientes y no cuatro. Y el otro fue como una corona, o sea que también fue trabajo. Sí, le hicieron una corona. Pero bueno. Yo ya tengo hambre, ¿ya vamos a comer? Sí. Ok, pues vamos a comer. Y el güero, güero, ponte acostado, mi amor, así relajado. Véanlo, aquí está de este lado. Déjate acomodo los cojines. Levántate. Y ahora sí, acuéstate, güerito, me vas a sacar. Ahí, relájate. Y al ratito que te dé hambre, nos dices para darte un yogur, ¿ok? ¿Quieres ver tu iPad o lo quieres ver mejor en la tele? ¿Los videos en la tele? ¿En la tele? Sí, dale el control. ¿Quieres ver ese? ¿El Max Encho o otro? Ten, te doy el control. El control es todo tuyo por hoy nomás, ¿ok? Amigos, yo ya tengo muchísima hambre, así es que ya vamos a comer. Noa solamente se va a tomar un yogur de beber por ahora. Pero vean, les voy a enseñar mi platito que tengo aquí. Tiene calabacita, papa, zanahoria, pollo, cilantro. Yo le voy a poner poquita cebolla, poquito cilantro. Le voy a poner, por supuesto, limoncito. Y le voy a poner poquita de esta salsa que hice, que ya vieron cómo la hice en el otro video. Así. Y le vamos a mover y esto va a quedar delicioso. Aprovechito, amigos. Nosotros ya terminamos de comer. Ya pasó como una hora y media. No, ya se siente un poquito mejor. Déjame, siento contigo, güero. Ya se quitó las gazas. ¿Ya dejó de sangrar? ¿O todavía un poquito? ¿O ya está bien? Ya. ¿Ya está bien? Más seco. ¿Está seco ya? Ok. Bueno, y más al ratito te vamos a llevar a comprar un yogur que es como nieve, ¿ok? Ok. Porque el doctor dijo, tu teléfono te lo vamos a encargar, ¿ok, mi amor? No sé cuándo va a llegar, pero te lo vamos a encargar. Y ahora sí vamos a ir a comprar la nieve yogur para el güerito y para Camila. ¿Cómo vale, fermito? Bien. ¿Ya vas mejor, mi amor? Bien. Veanlo, el güerito ya va un poco mejor. Ya está sonriendo, ya está más contento. ¿Cómo va la princesita hermosa? Bien. Pues ya vamos a ir a comprar su yogur nieve del güerito porque nos dijeron que eso es lo que puede comer. Y pues ya que el güerito es lo único que puede comer, pues nosotros nos vamos a esforzar. ¿Tú vas a querer, mi amor? Pues sí, ¿y a qué? Camila, tú sí quieres, ¿verdad, mi amor? Ok. Como el güerito es el güerito es el que ocupa comer eso, pero nosotros nos vamos a sacrificar y vamos a comprar también para nosotros para que no coma solo. Y también para ustedes, amigos. Les vamos a comprar una para que ustedes se la coman junto con nosotros. Sí, por si se estaban preguntando cuánto cuesta aquí en Estados Unidos sacarle los dientes, como en este caso no, que fueron sacarle tres dientes, uno hacerle corona y ¿qué más, mi amor? ¿Fue todo, verdad? Fue todo. Fue todo, costaron mil cuatrocientos dólares, que es muchísimo dinero. Así es que es mejor que no coman tantos dulces, que se laven los dientes y que se cuiden para que después no cueste tan caro. Así es que todos los niños que están viendo este video, por favor, lávense bien los dientes. Lávense muy bien los dientes. Si comen dulces, ok, pues son niños, ¿no? O sea, van a comer dulces. Pero si comen dulces, traten de luego luego irse. Lávanse los dientes y ya que se les caiga el dulce. Porque lo que pasa es que se queda la comida, se queda el dulce entre los dientes y es de esa manera que se empiezan a picar y se empiezan a deteriorar los dientes. Pero aparte de lavárselos también, que se hagan floss, porque entre los dientes se queda la comida. Entonces, cuando te los lavas, no te saca eso. Entonces, por eso es muy importante también usar el hilo dental. Pero nosotros también, mi amor, a que, ¿cómo se dice? Clarify, que nos salió eso porque nosotros no tenemos aseguranza de los dientes dental. Es lo que estoy explicando, cuánto cuesta. Si tuvieras aseguranza, tal vez te sale más barato. Pero como nosotros no tenemos ese tipo de aseguranza, ni access que se llama aquí, no mi amor, que es cuando te dan esa aseguranza gratuita. Si es que califican nosotros, desgraciadamente, no calificamos, entonces, por eso es que tenemos que pagar tanto. Si es que, amigos, cuídense los dientes, por favor. Noa, diles que se laven los dientes, diles. Dientes. Camila, diles que se laven los dientes. Lávense los dientes. Ya escucharon a Camila, ya no, amigos. Lávense los dientes. Ahora sí llegamos a comprar el yogur. ¿De cuál vas a querer, mi amor? ¿De qué sabor? Chocolate y mango. ¿Chocolate y mango? Todos. Pásale, mi amor. Pásale, princesa. Pásale. Pásale. ¿De cuál quieres, güerito? ¿Ese de qué es? ¿Vainilla? Ok, jálale. Duro. Ahí va, ahí va. Échale, güero. ¿Sale o no? Yo te ayudo porque no puedes hacer esfuerzo. Entonces dime cuánto. ¿Así es para que le eches de otro sabor ya? ¿Con eso? ¿O más? Ok, vamos a agarrar de otro. Hazlo así. Ok, ¿de cuál otro, mi amor? Tiene el mango. ¿Presa? ¿Presa? Ok, fresa. Ahora va a agarrar de fresa el güerito. Este lado, güerito, vean al güerito. Todo eso se va a comer porque está malito. ¿Cuál y cuál es? ¿Vainilla, fresa y mango? Vainilla, fresa y mango. Déjame agarrar uno para nuestros amigos, ¿no? ¿Ok? Amigos, este va a ser para ustedes. Yo voy a compartir. Venganse para acá. Está súper rico este yogur congelado. Muy rico. ¿Qué sabores agarraste? Yo agarré de fresa, de sandía y de mango. ¿Tú? Yo agarré de vainilla, de mango y de coco. Está muy rico. ¿Qué tal está bonito? Bien. Bien rico, ¿verdad? ¿Y tú, princesita hermosa? Ajá. Papi. Manda, mi amor. El, como, el, este de pineapple sabe como el de uepe. ¿De veras? ¿De piña? Ajá. Oh, el de, ¿cómo se llama ese lugar donde? Como hawaiano, ¿no? Sí. No sé, pero es un lugar donde tienen como bebidas hawaianas. Sí, sí, sí. No, son de piña, como piña colada y luego va. ¿No son como hawaianas? No, son de piña colada. Ajá. No. Pero no es el concepto como hawaiano. Es que están cerca del chiquiru. Ajá. Oh, yo pensaba que era hawaiano. Voy acá, mira. Pero bueno, amigos, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y aprieten a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos otro video. Síganos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y les voy a comida un poquito de mi yogur. Aprovechito, amigos. Los queremos muchísimo. Despídense, mi amor. Bye. Adiós, amigos. Los Rami Orozco. Tengo una familia linda y muy hermosa. De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unitos. Esta es la familia de los Rami Orozco. Que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah. El baila, canta y está de moda. Yeah, yeah. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llego el rumbo de la reina. Carla, mi amor. Carla, mi amor. Carla, mi amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse. Regálanos un like. Y nos vemos el próximo video. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco. Los Rami Orozco.